Rusia mantendrá el fortalecimiento de sus fuerzas armadas para defender su soberanía y apoyar a sus aliados, estableció este 13 de septiembre el presidente ruso Vladimir Putin al supervisar los ejercicios militares Vostok 2018. El mandatario viajó al suroriental territorio de Transbaikal, a unos 6.000 kilómetros de Moscú, donde en el campo de tiro de Tzugol supervisó los más grandes ejercicios militares de la etapa moderna de Rusia. Sobre los ejercicios militares, Vostok 2018 señaló que se realizan al más alto nivel y todas las unidades que participan han cumplido con las tareas asignadas. En su visita, entregó condecoraciones a 10 soldados pertenecientes a los ejércitos de Rusia, China y Mongolia que se han destacado en las maniobras. Vostok 2018 con militares de Rusia, China y Mongolia involucra en total a 300.000 soldados, así como 1.000 aeronaves, helicópteros y drones y está programado para concluir el próximo lunes 17. Además, fueron invitados 59 países en calidad de observadores, naciones que enviaron en conjunto a 87 representantes. Notimex Notimex